Sheila Montero, Carlos Ventura, toda esa gente. ¡Candela! La bola pasa. Una para la goma, otra más. Y ahí está Mazara con su primer hit del partido, productor de par de vueltas, Sales Luna. Bueno, dos carreras aquí remolcadas para Nomar Mazara con el primer hit de la temporada y los Tigres amplían su ventaja. Tres carreras por cero cuando estamos en la conclusión del tercer episodio. Así que el público animando en las gradas a los jugadores azules, ya el Lisey comienza a poner el partido, ¿verdad? Sabroso, en sintonía para el Prado Izquierdo, para todas las graderías izquierdas. Bueno, así que, ¿en qué momento llegó el primer imparable para...